Bueno, analizábamos los retos que teníamos por delante, tanto en el ámbito educativo formal como en el ámbito de educación que traspase las barreras y educación en la ciudad. Rivas pertenece a la red de ciudades educadoras. Rivas firma la carta de ciudades educadoras en el que una de sus apuestas claras y de principios versa sobre educación inclusiva, sobre hacer más inclusivos nuestros centros educativos y, por ende, hacer más inclusiva nuestra ciudad. Voy a dar paso a Gemma Serrano, agradecerla también, que nos acompaña aquí en esta tarde, que va a ser quien va a presentar a nuestro ponente. Gemma Serrano es profesora de Lengua y Literatura y la hemos tenido aquí 12 años, ¿verdad? Gemma, durante 12 años ha sido profesora y jefa de departamento en el Instituto Antares. Bueno, agradecer nuevamente la presencia de Gerardo hoy aquí con nosotros y vamos a escuchar su ponencia y invitaros también a, bueno, luego si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que trasladarle. También lo podemos hacer vía streaming, ¿verdad? Tenemos habilitado un espacio para que se puedan hacer preguntas al ponente y, bueno, pues entre todos y todas, enriquecernos mucho aquí con su conocimiento y con su experiencia. Gracias. Gemma. ¿Qué algo? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues mi presencia aquí se debe a Gerardo, por supuesto. Y, bueno, en realidad tres motivos, tres historias de amor. Mi primera historia de amor es con Rivas y por eso estoy aquí. Doce años de romance han dado para mucho y para mucho bueno. Mi segunda historia de amor es con la educación. Esta historia es un poco más compleja que la de Rivas, es una historia amorosa con sus puntas, sus más y sus menos. Y mi tercera historia de amor es con Gerardo y por eso vengo aquí con el corazón en la mano. Gerardo es maestro mío, ha sido profesor, lo sigue siendo y es sobre todo mi amigo. Yo os voy a leer su currículum que tengo aquí en resumen, pero es un resumen extenso porque es que Gerardo es muy grande. Entonces, aunque se le resuma, hay que contar muchas cosas de él. Gerardo es profesor titular de universidad en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Autónoma de Madrid. Ahí es donde nos conocimos en unos programas de doctorado. Es además especialista en política sobre educación inclusiva. Ha sido como especialista en inclusión docente, investigador, asesor. Ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación, como consultor y experto de la UNESCO, de la OCDE, de la UNICEF, de Agencias Europeas para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva. Forma parte de comités, es miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, el NICO, de la Universidad de Salamanca. De quien ha recibido, esto me he enterado yo ahora, en 2020 el Premio a la Trayectoria Profesional. Coordina el Consorcio para la Educación Inclusiva. Recientemente reconocido por su trabajo para la no discriminación y la igualdad por el Consejo Nacional para prevenir la discriminación de México. Y como autor o coautor ha publicado más de 100 trabajos entre artículos, capítulos de libros, libros. Ha participado en múltiples actividades de formación, divulgación, seminarios, jornadas, como la que estamos ahora. Bueno, que su currículum es excelente, extensísimo y bueno, lo tenéis a disposición seguramente en cuanto googleéis un poco, encontráis todos estos reconocimientos y esta trayectoria. Pero la mía, que no la vais a encontrar en Google, es la que yo os traigo hoy. Y es que Gerardo, además de todo esto, que es fácil de encontrar, es un ser humano honesto, comprometido, generoso, es sensible, es creativo y es un hombre bueno. Yo lo conozco y sé que le gustan las metáforas. Y es una forma para él, yo creo, de aprender la realidad y de proyectar también la realidad. Entonces hoy le traigo una para que se la quede y para que no la queremos. Y tiene que ver la metáfora con mi hijo, con Juan, que está aquí y se está portando además fenomenal. Y es que anoche, cuando yo estaba pensando que iba a contar, tuve una conversación con Juan. Juan es un niño de nueve años que tiene diagnóstico TEA. Nos viene bien saber para situarnos en esta jornada de educación inclusiva, que asiste a un, está en un cole preferente de la capital, de Mola Talaz. Y ayer yo le dije que no podía estar con él en la merienda porque iba a estar acompañando a mi amigo Gerardo, que sabe muchas cosas interesantes sobre mi trabajo, cosas que me gustan. Y me dijo, ah, cosas interesantes de tu trabajo y que te gustan, mamá, ¿te gusta tu trabajo? Yo, sí, sí, me gusta, me gusta el trabajo. ¿Y qué te gusta de tu trabajo y por qué es interesante? Le digo, pues mira, es interesante lo que va a contar Gerardo y lo que a mí me gusta, porque vamos a buscar entre todos formas de ver cómo todos los niños y niñas podéis estar juntos en el mismo colegio. Ah, pues bien, dice, ¿y qué significa? ¿Y qué tienes que pensar? Y yo, pues tenemos que pensar en qué tipos de apoyos a lo mejor o ayudas necesitan algunos niños. O sea, algunos niños con autismo, con mucho autismo, yo, algunos niños con autismo, sin autismo, tengan lo que tengan. Y él estaba intrigado por saber qué dan apoyos. Y yo le cuento, digo, bueno, imagínate, porque yo creo que él estaba un poco pensando quizá en su aula, en su aula teano. Pero le puse otro ejemplo, digo, imagínate que fueras a un cole y que tú no pudieras caminar con tus piernas. Fueras en una silla de ruedas y cuando te encuentras y llegas a la puerta y tienes unas escaleras grandes y ¿qué haces? A ver, ¿tú qué necesitarías? ¿Podrías entrar al cole? Y entonces él contesta, se queda pensando y dice, pues no voy a entrar al cole, mamá, no puedo entrar al cole. Dice, pero no me importa porque me voy a la universidad que tiene un ascensor. Y ahí se acabó la conversación. Y entonces, pensando en que hoy estaba aquí, pues tengo dos noticias que darme y que compartir con Gerardo. Una es, primero la mala, y es que Juan dice, no voy a ir a ese cole. Y eso es una realidad. No voy a ir a ese cole porque tiene escaleras y además él ni siquiera es capaz de pensar en la rampa. Ni él ni otros somos capaces. Bueno, también me voy a incluir en el grupo. Pero tengo una buena noticia. Y es que Juan no duda un instante de que va a ir a la universidad y de que en la universidad haya ascensor. Y lo tiene clarísimo. Entonces, bueno, pues este creo que es la paradoja y el enigma de la educación inclusiva, de lo fuerte, de lo débil, de lo más, de lo menos, del sí, del no, en el que Gerardo Echeita es maestro y con el que podemos aprender qué caminos podemos tomar para llegar o a la rampa o al ascensor o a aquella palanca que nos haga provocar cambios inclusivos. Y que esta historia de amor, esta historia de amor de la educación, la más difícil de mi vida y la de muchos, pues que con su ayuda sea más llevadera, que tenga más éxito y que sea para todos y para todas, para todos los niños. Así que os dejo con él, que con él es con quien se aprende. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. La ha dejado hecho polvo, así que a ver ahora yo cómo me recupero. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Rivas. La persona de su conceja en materia de educación, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos estén escuchando y siguiendo en streaming a través del canal del Ayuntamiento. Es un placer muy grande, primero por tener la oportunidad y el privilegio, que es una suerte que yo tengo, de compartir y poder reflexionar, de discutir, de analizar en buen sentido, sin vociferar, sin insultar, sin tratar de manipular, sino siendo, como creo que mi buena amiga me ha pillado, siendo honesto en esas reflexiones y, por lo tanto, pues para mí son momentos de una enorme riqueza, por cuanto sí del resultado de esta actividad, pues hay una cierta percepción de coherencia y de sensatez en lo que se analiza, no tanto en lo que yo digo, sino en lo que analizamos, pues eso me da fuerza para la siguiente oportunidad, mientras las haya, pues volver a presentarme el día que sienta que algo de lo que analizamos no tiene coherencia o no tiene sentido, pues obviamente dejaré de hacerlo. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por esa oportunidad, por esta oportunidad, muchísimas gracias por haber tenido la enorme pespicacia y sensibilidad de invitar a mi queridísima amiga Gema en este acto, de haber tenido la oportunidad de volver a ver también a mi querido Juan, y espero que mis análisis y los análisis que voy a compartir, pues lo dicho, les ayuden en este proceso. Vamos a ello. Bueno, creo que Gema también de alguna manera lo ha anticipado, yo creo que todos estamos, seguramente la mayoría, si no todos y todas las que estamos aquí conscientes, conscientes por el momento también un poco histórico en el que estamos, de discusión de una nueva ley en nuestro país, y en ese sentido, pues creo que es importante empezar desde el principio, empezar señalando que las discusiones y los análisis que vamos a hacer hoy aquí, en torno a la educación, a la que le ponemos, estamos obligados a ponerle todavía un adjetivo, porque hay muchas cosas que no tiene en relación con nuestras aspiraciones, la educación escolar no es sino un elemento importante, no el único, para configurar un determinado proyecto de sociedad. Es verdad que precisamente por esa razón es un espacio de tanta encuentro, de tanta confrontación, podría ser menos, podría ser más constructiva esa confrontación, pero es un espacio de mucha confrontación, porque chocan, a veces chocan, o no se terminan de escuchar, proyectos sociales muy distintos, y creo que esa es una realidad que también se percibe muy bien desde un ayuntamiento. Un ayuntamiento, una ciudad, pues puede proyectar un modelo de sociedad, un modelo de urbanismo, un modelo de convivencia, basado en unos valores o en otros valores. En definitiva, lo que quiero con esto señalar es que lo primero que debemos entender es que hablar de educación inclusiva es hablar de eso, del proyecto de sociedad que queremos, porque ese va a ser en último término el referente final de qué tipo de escuela queremos, si queremos una educación, una sociedad de una determinada forma, en términos de reconocimiento, de convivencia, como ahora volver a ahondar en ello, pues obviamente querremos una escuela que se parezca lo más posible a esa sociedad. No es el único, insisto, como volveré también a decir, no es el único elemento, pero es un elemento indudablemente de una gran importancia. Si por lo contrario nos interesa una sociedad o donde cada uno vaya a su aire, a su bola, etc., pues entonces nos preocupará poco la educación y diremos aquello de que el que tuvo suerte, pues que, como se dice el refrán, al que Dios se la dio, pues San Pedro se la bendiga y poco más. Bueno, una breve simplemente connotación, que aquí cuando, en mi discurso, hablar de escuela es una expresión global, es una expresión que utilizo para hablar tanto de la educación infantil como de la universidad, y por lo tanto eso lamenta hacer referencia a ese espacio intencionalmente extravecido, formalizado, con intenciones explícitas, claras, que se organiza con sus medios, sus recursos, etc., etc. No tanto, por lo tanto, si me oyen hablar de escuela, no piensen que me estoy refiriendo solamente a la educación infantil o a la educación primaria, que dejo fuera a esa educación secundaria tan difícil de transformar, y mucho menos que ni se les ocurra pensar, o alguien podría estar pensando que, bueno, que no estaré hablando también de lo que debe ocurrir en la universidad. Una segunda reflexión que me va a acompañar todo el tiempo es que algunos de los elementos que vamos a señalar, algunos nos interpelan, por decirlo con esa expresión, como ciudadanos, y otros nos interpelan como educadores, educadoras, en un sentido amplio. Tiene que ver, precisamente, con una visión compleja del proceso que voy a tratar de describir. En ese sentido, hay cuestiones que quedarán a veces más próximas si los que nos escuchan, nos ven, son educadores, de nuevo, en un sentido amplio del término, profesores, profesoras, orientadores, técnicos, especialistas, inspección, etc., etc., o simplemente somos papás, mamás, ciudadanos, que, en todo caso, también tenemos mucho que decir. Bien, estamos viviendo, creo que esto es ya casi un lugar común, momentos de enormes crisis, de enormes cambios, que esta pandemia, además, no ha hecho sino acelerar en algunos casos. No tenemos muy claro todavía si para bien o para mal, puede que algunos sean para bien, otros estarán por ver. Y llevo hace un tiempo que me cautivó mucho este programa de Iñaki Gabilondo, que se llama así, cuando ya no esté, y que hace referencia, bueno, pues a una serie de entrevistas que él ha tenido con, digamos, con personas que están anticipando un poco el futuro, trabajando para un futuro, trabajando para una, en muchos ámbitos, desde las tecnologías al urbanismo, hacia el futuro. Y él lo plantea así, cuando ya no esté, porque un poco su pregunta final a todos sus entrevistados es cómo será el mundo cuando yo no esté, se refiere a él mismo, es decir, dentro aproximadamente de unos 20 o 25 años, que es la edad que el profesor, el señor Gabilondo, estima para así. En ese sentido, pues ha habido, y les invito, y no lo hago con intenciones propagandísticas a que vean ustedes el programa, porque tiene muchos elementos de interés, pero entre los varios o variados desafíos de esta sociedad, yo voy a destacar fundamentalmente dos. Uno, tal vez el más importante y el que nos debería estar dando motivo para discutir y pensar y organizar muchas charlas, muchas conferencias como esta, que tiene que ver con la imperiosa necesidad de hacer sostenible nuestro planeta, porque, a tenor de lo que nos están diciendo los expertos en este tema, estamos ya caminando en una senda de un cierto colapso medioambiental, de resultados hoy por hoy impredecibles, pero cuanto menos muy preocupantes. En ese contexto, pues tenemos que dejarle a Juan y a los que son como él y más pequeños, y a los que vendrán, un planeta que se parezca como mínimo al que tenemos nosotros. Ojalá que fuera mejor y ojalá, por supuesto, que no sea peor. Eso, indudablemente, tendría que estar haciendo que los sistemas educativos revisaran eso que los docentes llamamos el currículum, es decir, las acciones que desarrollamos en las puertas adentro del colegio para configurar y para que nuestros alumnos aprendan esos contenidos o capacidades y competencias que les van a hacer vivir en ese, cuando yo no esté, de aquí a los próximos 10, 15 o 20 años. Y en ese contexto, pues parece, no sé cuántas veces todavía lo tendremos que repetir, que la tradición y la estructura tradicional que tenemos del currículum no parece que esté ayudando mucho en esa dirección, cuando los grandes problemas, los grandes desafíos medioambientales para la sostenibilidad del planeta, pues tienen que ver con el agua, con el consumo desaforado de agua por el uso que hacemos de la ropa, por todos los temas del transporte, de la contaminación, etcétera, etcétera. En definitiva, ese debería ser un gran debate, un gran desafío. Ni qué decir tiene, y esta es una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto, que el siguiente gran desafío es lo tocante a la escuela, pero no solo a la escuela, seguro que este ayuntamiento, como otros ayuntamientos, habrá dado un salto muy notable en los últimos 5 o 6 meses en digitalizar todavía más, si cabe, algunos seguramente de sus recursos y de su forma de relación con sus ciudadanos. Esa digitalización de la mano de la inteligencia artificial nos va a cambiar, nos está cambiando ya hace tiempo, pero ya a pasos agigantados, nuestra forma de vivir y, por supuesto, también tendría que cambiar nuestra forma de enseñar, que no es solamente, que no puede ser solamente ponernos una cámara delante y hacer lo que veníamos haciendo ahora, hacerlo en streaming, como lo estamos haciendo ahora, o trasladando la visión tradicional a un espacio virtual, pero manteniendo básicamente los mismos patrones. Yo no voy a entrar en esos grandes desafíos que están ahí, que hay otras personas más especializadas que yo en ese tema, pero costa en acta. Por supuesto que todos estos elementos y otros más están interrelacionados. Pero yo creo que ese gran desafío, que seguramente es el que hoy nos convoca con más sentido a esta actividad, tiene que ver con lo que podríamos llamar el igual reconocimiento de la dignidad humana, de la igual dignidad de todos los seres humanos. Eso es algo que estas sociedades venimos pidiendo, exigiendo, proyectando de formas muy distintas, porque queremos esa igual dignidad, reconocimiento, derechos de todas las personas. Tal vez debería ser suficiente con decir eso, de todas las personas. Como parece que todavía nos cuesta reconocer que ese todas y todos es eso, nada más, todas y todos, pues todavía nos vemos obligados en hacer distinciones. Es decir, que por supuesto, la igual dignidad la tiene un hombre hetero que un hombre gay. Igual dignidad la tiene un hombre que una mujer. Igual dignidad y derechos a los efectos de acceso a este ayuntamiento, de acceder a la escuela, de acceder a la universidad, en todos sus sentidos de acceso, no solamente acceso físico. Igual derechos y dignidad tienen las personas procedentes de otros grupos étnicos de nuestro país, la minoría gitana bien conocida. Igual dignidad y derechos tienen las personas, independientemente de que su credo, si lo tienen, sea uno o sea otro, igual dignidad y derecho, en definitiva. Tienen todas las personas, independientemente de todas esas características o rasgos que nos diferencian entre nosotros, pero precisamente que al mismo tiempo nos hacen iguales, precisamente en esa diversidad e iguales en la diversidad. En definitiva, el gran desafío que seguimos proyectando y que tenemos por delante, recuerden que, en todo caso, proyectar esto quiere decir para que luego nos interroguemos sobre qué escuela, en un sentido amplio, necesitamos para avanzar en esa dirección, el gran desafío que hoy tienen todas las sociedades, en consecuencia todos los sistemas educativos, podríamos decir que es el gran desafío de la equidad. Es decir, que ninguna de esas condiciones anteriores, el género, mi orientación afectivo-sexual, mi procedencia, mi credo, mi forma de relación y cualquier otra, no sea un factor que me sitúe en desigualdad, en situaciones de discriminación o de desventaja respecto a los demás. Si como mujer tengo menos posibilidades de trabajar, tengo menos salarios, tengo menos posibilidades de acceder a determinados servicios o recursos o lo que sea, eso es una situación de inequidad. Eso es lo que no queremos. Y cuando digo que no queremos, no es que lo queramos Gemma y yo, es que eso es lo que venimos proyectando como sociedades en su conjunto desde hace mucho tiempo. Y, en consecuencia, es lógico que nos preguntemos qué debemos hacer. En ese qué debemos hacer, pues se puede contestar, porque parece una pregunta sencilla, pero por supuesto que es una pregunta muy compleja. Pero podríamos decir, fundamentalmente, lo que debemos hacer es cambiar. O dicho de otra manera, la sociedad de donde venimos, que no ha sido inclusiva, que no ha sido una sociedad respetuosa de las mujeres, que no ha sido respetuosa con las personas con diversidad afectiva o sexual, que no ha sido respetuosa con los gitanos, que no ha sido respetuosa con muchos grupos, y que las ha mantenido en situaciones de discriminación. Y, en consecuencia, la escuela que tenemos, la escuela, el instituto, la universidad que tenemos, que ha sido selectiva, segregadora, hostil, con muchos alumnos, por circunstancias que son estrictamente personales, azarosas, esa escuela no nos sirve, no nos puede servir y no nos empeñemos simplemente en hacer pequeñas limpiezas y remozarla superficialmente, no nos puede servir para ese desafío. Luego, la gran pregunta es qué hacemos, qué necesitamos para cambiar, qué impulsos necesitamos, qué elementos, qué actitudes nos ayudarán, qué fuerzas reaccionarias, contrarias, conservadoras a ese cambio tendremos delante en todos y cada uno de los planos, en el plano social, en el plano educativo, en el plano municipal, en cualquiera de los planos sociales. Por lo tanto, dicho sea de paso, tenemos que tener en cuenta que ese cambio que vamos a enfrentar es un cambio multinivel a muchos elementos interconectados. Yo no voy a hacer un análisis detallado, por supuesto, de todos ellos, pero, como alguien dijo, como se ha dicho muchas veces, no hay nada peor que tratar de enfrentar problemas complejos, multinivel, interdependientes, con soluciones simples. Esto se resuelve con, esto de la equidad y la inclusión, se resuelve con dos profesores más de apoyo en los institutos, pues vamos bien, ¿vale? No puede ser. Uno de los elementos que necesitamos para ese cambio, uno de los elementos que al mismo tiempo es la proyección que como sociedad venimos haciendo para decir, ese es el camino, he dicho antes, este deseo de una sociedad distinta no es el deseo de Gema y mío, ni de otras personas que estamos aquí. Es algo que como sociedad global, democráticamente, no quiere decir que todos, pero democráticamente nos hemos dado y hemos dicho, oiga, queremos tener unas sociedades que se orienten, por ejemplo, por esta declaración de los principios de los derechos humanos. Y desde hace más de 70 años, lo que como sociedades globales venimos diciendo es necesitamos ahondar en esa visión, queremos seguir avanzando y no hacemos otra cosa que volver y volver a decirlo, a señalarlo desde distintos ángulos y puntos de vista. Y se ha hecho a través de las figuras jurídicas que tiene el sistema internacional de Naciones Unidas para hacerlo, fundamentalmente los pactos, las declaraciones y muy en particular las convenciones que tienen una particular característica a la que ahora enseguida me refiero. Pero ahí tenemos, por ejemplo, lo que configura, en palabras de los juristas, una suerte de código internacional de los derechos humanos que sigue creciendo, que sigue creciendo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, el Pacto Internacional contra los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño que estamos celebrando en este ayuntamiento en este mes, muy de manera significativa, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Razal, y la más reciente, la primera del siglo XXI, con carácter de convención, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una mínima anotación jurídica para su conocimiento. Una convención no es simplemente un encuentro de líderes mundiales en un hotel de lujo y interesados en pensar en positivo. Por supuesto, una convención, como la es la Convención de los Derechos del Niño, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un elemento que tiene carácter jurídico vinculante para los países que aprueban y asumen esa convención. Por lo tanto, cuando España firma y está de acuerdo con asumir la Convención de los Derechos del Niño, lo que esa convención establece y señala tiene que ser de obligado cumplimiento y, por lo tanto, también se puede ir, como cualquier otra ley, contra su incumplimiento, se puede ir contra los tribunales y estaríamos en situaciones de discriminación. Nuestra Constitución tiene un artículo, artículo 10 de esa Constitución, que dice que cuando España firma tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, esos tratados son de aplicación en nuestra legislación y se insta inmediatamente a revisar y transformar todos los elementos de nuestras legislaciones educativas, laborales, sociales, de acceso a la vivienda, contrarias a lo que ese país ha firmado al firmar la Convención. Una buena pregunta que deberíamos hacernos aquí es cómo nos tomamos los derechos. ¿Cómo los estamos interpretando? Los estamos interpretando como que fueran eso, ideas, estaría bien, estaría bien que respetáramos los derechos de los niños, estaría bien que les escucháramos, pero si no los escuchamos no pasa nada. Estaría bien no pegar a las mujeres, no maltratarlas, no violarlas, pero bueno, si pasa, los derechos están ahí para garantizar una serie de realidades que consideramos inaceptables y para poner a su disposición, a la disposición de su ejecución cualquier medida que permita paliar el efecto de discriminación o revertir esa situación de discriminación. Este es un tema muy importante, porque cuando se dice, y algunos decimos, insistimos, que este asunto de la educación inclusiva es un asunto de derecho, lo decimos no porque queda bien, no porque queda bien en una frase. Hombre, mira, qué cuadradito le ha quedado el dicho. Es porque es un derecho con toda su fuerza legal y todo el reconocimiento que esos derechos tienen en nuestra jurisdicción. En esa línea, aunque no tiene este carácter de derecho, por supuesto está lo que acaba de reflejar, señalar el concejal de Educación, la carta de las ciudades educadoras, que no hace sino alinearse, como otras muchas manifestaciones, como la Convención del Clima de París del año 2015, hay otras muchas convenciones, encuentros internacionales, que siempre cumplen esa función. Nos proyectan la sociedad, la que queremos, y si queremos un Rivas inclusivo, si queremos un Rivas que respete los derechos del niño, si queremos un Rivas que sea inclusivo, que respete a la diversidad de género, entonces tendremos que pensarnos qué hacemos y verán inmediatamente cómo les sale antes o después la palabra tendremos que cambiar. Pero también es importante saber que, como lo que vamos a tener que cambiar es mucho, lo ha dicho Gemma, es complicado, es difícil, es hiriente, porque vivimos en situaciones que no son inclusivas, o encontramos elementos de motivación y de sostenimiento de esa tarea continua de transformación y de mejora, evidentemente, a la primera de cambio, abandonaremos. Por eso es muy importante también decir, a ver, ¿qué me sostiene en esta tarea? Si lo que me sostiene es una idea romántica, fantástica, una elucubración, pues alguien podría decir, bueno, señor Echeita, pues está muy bien, únase con su amiga Gemma, que no lo ha dicho ella, pero es una estupenda poeta, y dedíquense a hacer poemas sobre la inclusión y déjenos a los demás tranquilos. Si como respaldo yo tengo la concepción de que hay un derecho que debe cumplirse, igual me empiezo a pensar que mejor defiendo todos los derechos, no vaya a ser que luego alguien venga y decida que este otro, el de libertad de expresión, el de opinión, el de tal, me lo vayan a quitar, porque si los derechos son opinables, entonces vamos, vamos bien. Y seguimos, y seguimos proyectando esa sociedad en la que queremos, como elemento motivacional, como elemento no solo para motivarnos, sino para sostenernos en el trabajo. Y hemos dicho, vinculando ahora ya dos de esos desafíos a los que me acabo de referir, o cambiamos muchos elementos de nuestra forma de vivir, o vamos hacia un planeta insostenible. ¿Tendremos el valor de decírselo así a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Os estamos dejando un planeta insostenible desde el punto de vista de las condiciones en las que vais a vivir? Si nos atrevemos, hagámoslo, pero esa es la realidad. Y entre las cosas que habrá que cambiar, por supuesto, está el papel que tenga la educación en ese proceso. Este es el argumento central. Luego, los demás, si es necesario, puedo ir rápido, pero este es el argumento central de mi intervención. Si, y lo he puesto ahí con un condicional, que las profesoras de lengua saben interpretar bien, si el desafío fundamental, como dice el anterior director general de la Unesco, si el desafío fundamental consiste en construir sociedades más inclusivas, más justas, más igualitarias, entonces no nos queda otra, lo debemos hacer a través del desarrollo de sistemas educativos que tengan esa cualidad, que sean también más inclusivos, más respetuosos. Esa es la gran pregunta que no tengamos que hacer. Y ahora las demás son ya, empiezan a desencadenarse a partir de ahí. ¿Y cómo debería ser ese sistema educativo? Pues el señor Frato nos lo ha dicho muchas veces. Y lo podemos decir más suavecito, más conservador, más modelo medias tintas, más radical, cada cual que se asume. Pero la idea fundamental es que el sistema educativo que tenemos no nos sirve. O lo cambiamos significativamente o vamos mal. Otras preguntas, luego a partir de ahí están las otras preguntas que enseguida aparecerán. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué recursos? ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué celeridad? Pero la premisa fundamental creo que es, a mi modo de ver, poco discutible. O cambiamos el sistema que tenemos, la estructura, la organización, las aulas, este sistema que permite hasta cierto punto la entrada de un conjunto de alumnos diversos y que luego trata de uniformizarlos. Por supuesto que es una caricatura en cierta medida, por supuesto que es una representación exagerada, pero no absurda, ¿vale?, de nuestra realidad. Que trata de uniformizar a sus alumnos y aquel que enseguida tiene dificultades, otras características, otras necesidades especiales, lo deriva, lo saca del sistema porque impide su funcionamiento. Si no cambiamos de alguna manera este sistema, vamos a ir para. Y eso es, en el ámbito específico de la educación, lo que también nos venimos diciendo desde hace 25 años. Ahora ya, 26, diciendo, señores, esto, de nuevo, la comunidad internacional. Pero parece, y ese es un tema interesante para otro debate, ¿por qué le estamos dando tanto valor y tanta importancia como la tiene al conocimiento experto, a lo que nos digan los científicos de si podemos estar a dos metros, a metro y medio, si las cuarentenas, si esto será bueno, si será malo? Ese conocimiento experto, ese saber establecido, nos parece fundamental. Algunos dicen, que nos dirijan los técnicos, ¿no? Y, sin embargo, todo el saber, todo el conocimiento que tenemos acumulado en el ámbito de la educación, que es mucho, riguroso, valioso, oportuno y adecuado a las situaciones, parece que siempre, siempre se queda como la opinión. Aquí había 95 países reunidos, había un montón de expertos de todo el mundo trabajando, pero no esos dos días, que llevaban trabajando muchos años anteriormente, muchos meses intensamente para repensar cómo había funcionado toda la organización, por ejemplo, en relación con el alumnado que genéricamente hoy llamamos con necesidades educativas especiales. Diríamos con Juanito, si me permite, gen mala expresión, dado que ahora él ya no está aquí y así no se siente un poco interpelado. Se dijo, señores, señoras, directoras de institutos, de colegios, ayuntamientos, colaboren a transformar la escuela, a que las escuelas tengan la capacidad de encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos, incluidos, por supuesto, en ese contexto, era muy importante decirlo, aquellos que tienen discapacidades graves. Hoy diríamos que necesitan, como le explicaba muy bien Gema a su hijo, más necesidades de apoyo que los demás. Y vuelta de Torca, y volvemos a decir, en ese marco de esos objetivos del desarrollo sostenible, que este país no ha tenido ningún reparo, al contrario, orgullo de firmarlos, que estamos comprometidos de aquí a diez años, es decir, que ya no vamos a cumplir este compromiso, ya no vamos a cumplir este compromiso, a tener, a eliminar todas las disparidades de género en la educación, a garantizar el acceso, incluido el acceso físico de las escaleras a las que antes aludíamos, en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas, por supuesto, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los niños en situación de vulnerabilidad. Y si nos falta algo más, y ya les estoy abrumando, pero espero que entiendan que no pretendo abrumarles con motivaciones, es que no hagan sino pensar qué es lo que nos llevará, qué necesitamos para poner en marcha ese proceso de transformación, para salir de esos debates estériles que, sin embargo, tan fácilmente se cuelan en las redes sociales, en la televisión, en los medios, que si la educación especial sí, que si la educación especial no, que si esto para aquí, que si esto para aquí, que si mis niños aquí, que si mis niños allá. El horizonte, lo tenemos claro, el horizonte de esa, que hemos dicho, es que los estados, primera convención en materia de derechos humanos del siglo XXI, que España ha ratificado, y que por lo tanto es de obligado cumplimiento. Espero que no me esté escuchando nadie, porque podría luego, y el jefe de la policía local, porque puede ser que la siguiente, cualquier infractor urbanístico o de tráfico, lo que sea, si comete una irregularidad contraria a lo establecido, diga, no, yo como hace España con la Convención Internacional de los Derechos de la Educación, no la cumplo. Pero no es así, no hemos quedado en eso, que los derechos los cumple uno si le apetece, si no le apetece, si me vienen bien, tengan cuidado, ayuntamiento, no vaya a ser que esto les esté dando motivos para una situación de, ¿cómo se llama?, cuando uno, de objetores, objetores de derechos humanos. Esa convención ha dicho que los actos de segregación son actos de discriminación, así, pura y dura, y que no es compatible mantener dos sistemas de educación, ordinario y segregado. Ahora, luego, si quieren, hablamos de, y cómo se hace, y cómo se transforma, y qué tiempo nos va a llevar, y cómo tendríamos que hacerlo, pero lo que hemos acordado es, no se puede ir a más de 100 por hora en la carretera, y si usted va a más de 100 por hora en determinadas vías, multa, y si se pasa mucho, retirar el carnet, y si se pasa mucho, encima, se va a la cárcel. Entonces, pues, eso es lo que hemos firmado, que no podemos, que debemos transformar nuestros sistemas educadores escolares para avanzar hacia un sistema, llámenlo como lo quiera, inclusivo como lo quiera, pero que las situaciones de segregación son contrarias a esa disculpación. Y para más INRI, esto está en la LOE, estaba en la LOMCE, está en la LOE, está en la nueva proyecto de ley, que ha establecido, de nuevo, como principios, los que ustedes están viendo, que no vienen, sino a resaltar que la inclusión, la no discriminación, entre otras cosas, por razones de discapacidad, es contraria a los principios de la ley, por lo tanto, el sistema educativo debería orientarse para satisfacer esto que son los objetivos fundamentales de la ley. Espero, era mi interés, mi intención fundamental, repito, dotarles de algunos, no todos, algunos elementos para avanzar. Creo que el ejemplo contextual que tenemos también nos da suficientes muestras de que los expertos, o la comunidad internacional, puede decir que las mascarillas son buenas y el señor Trump, el señor Bolsonaro, pues no las utiliza, o que hay que respetar, o que los hombres y mujeres, independientemente de su orientación afectiva o sexual, son iguales, y pregúntele, vaya usted, dése un paseíto por Polonia, por Bulgaria o por Hungría, a ver que va luciendo una bandera arcoiris. Bueno, está claro que, digamos, los derechos son importantes, y esa motivación no es lo único. Ojalá que tengamos oportunidades e inteligencia colectiva para empezar a descubrir también, además de eso, qué otras cosas necesitamos. ¿Qué otras cosas sabemos en relación a cómo tendría que ser entonces ese sistema educativo y esa escuela para todos? Y a partir de aquí puede ir un poco más rápido, porque hay muchas cosas que creo que de alguna manera he anticipado. Vuelvo a decir, la tarea fundamental, la guía es, si tenemos, con lo mismo que tenemos, mal vamos. Podemos aguantar, como cuando uno tiene un coche viejo, una lavadora vieja, o algo que ya no está funcionando bien, dice, bueno, pues todavía lo apuro un tiempo, ¿vale? Pero que sepamos que eso no nos va a servir. Algunos de los que estamos aquí, igual recordamos un viejo anuncio de televisión de un detergente que decía que la prueba para mostrar que era el que mejor limpiaba, le llamaba la prueba de algodón. Y entonces, primero pasaba el algodón por un sanitario que no había sido obviamente limpiado con su detergente y aquello salía, que parecía limpio, pero bueno, la cantidad de porquería que salía allí era impresionante. Obviamente, después de pasarlo, de limpiarlo con su detergente, el algodón parecía impoluto y se podría utilizar de desinfectante de una herida. Bien, pues si ustedes quieren pasarle la prueba de la inclusión, de la equidad, de la justicia social educativa a su realidad educativa, sea el ayuntamiento, sea el centro educativo, su dirección, sea la jefa del departamento o sea cada profesor en su aula, pásele el algodón de la innovación. Si ese algodón vuelve a salir con las rémoras de lo de siempre, seguimos haciendo lo de siempre, básicamente, trabajando con el mismo enfoque, básicamente, más o menos, entonces, estamos lejos de ese proceso. Ese proceso de cambio, podría haber introducido esta reflexión anterior, pero bueno, vamos a ver qué espero que venga bien. A su vez, y no quiero tampoco irme mucho por los laureles para no distraernos, pero creo que es importante también que ya puertas adentro del sistema educativo también tengamos un enfoque, recuerdan que dije en un momento determinado que este es un asunto muy complejo, de muchos niveles de análisis y, por lo tanto, eso hace difícil también a veces cómo presentar todos esos niveles de análisis. A mí me gusta resaltar que para avanzar en esa dirección es importante que todos los educadores y los que colaboran, apoyan a los educadores, por ejemplo, desde los ayuntamientos, tengan una visión que podríamos llamar una visión más compleja, entre otras, podríamos llamar una visión ecológica, una visión sistémica, una visión local que afecta al centro y, por supuesto, hay un nivel de análisis que tiene que ver con el cambio individual. Hablar de ecología quiere decir recordarnos que nosotros, como seres vivos, estamos en continua interacción con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir eso? Aplicado a la equidad, a la equidad en educación, siguiendo los análisis de un colega que habla de eso, de ecología de la equidad, mira por dónde un espacio fundamental, entre otros, no solo para la acción de los ayuntamientos, para la acción de los entes locales, porque si los alumnos que llegan al Antares procedentes de Cañada Real, si es que llega alguno, vienen de una situación de pobreza, de violencia, de no haber comido, de no haber dormido, mal vestidos, con mala higiene, viviendo situaciones de mucha precariedad y vulnerabilidad, en su contexto, yo no le puedo pedir a mi amiga Gemma que haga el milagro de transformar esa realidad con sus dos manos a través del trabajo que hace en su materia de lengua para que ese alumno tenga una vida educativa y unas perspectivas. Ella puede hacer muchas cosas, puede hacer lo que le corresponde hacer, lo que le han mandado el sistema que haga, de acuerdo con la realidad que ahora tenemos, pero a esa otra realidad no le corresponde a ella cambiar. Aquí es donde entra nuestro rol como ciudadanos, si mantenemos, consentimos o miramos para otro lado, cuando puertas más allá de las puertas de la escuela existen estas situaciones de inequidad, donde uno de cada cuatro de nuestros chavales están en situación de pobreza relativa. Y un dato que se mantiene, estos son datos del 2013, del 2007, 2010, pero que se siguen manteniendo en las últimas estadísticas. Si se produce eso, lo que nos vamos a encontrar es que la pobreza, como nos están diciendo todos los expertos en sociología de educación, se hereda. ¿Por qué? Porque los niños pobres terminan yendo a colegios segregados, a colegios guetos, donde las condiciones estructurales socioeducativas de esos centros es una barrera de enorme peso a la hora de promover sus posibilidades o expectativas de progreso y, en consecuencia, tienen altísimas probabilidades de ser adultos pobres y de mantener, por lo tanto, el ciclo de reproducción de la desigualdad. Eso es una actuación. Cambiar este estado de cosas es algo que le corresponde, puede querer un cierto punto de vista al ayuntamiento. Antes hablaba con el concejal de la construcción de nuevos centros en Rivas, le puede corresponder a una administración y le corresponde no solo construyendo centros educativos, sino haciendo que las situaciones de salud, de vivienda, de movilidad, de urbanismo, de recursos sociales, educativos, culturales de esos entornos, sean tan ricas como sea oportuno, parecidas a las de otros. Este es un asunto que podríamos llamar también sistémico. Qué pena, creo yo, que buena parte de la ley que ahora tenemos no haya hecho un análisis más profundo del conjunto de elementos del sistema educativo para que se alineen mejor con esta pretensión de desarrollar un sistema más inclusivo, porque este asunto no es una cuestión solamente de qué hacemos con unos pocos alumnos, con unos pocos centros o con unas situaciones un tanto singulares. Es algo que compete al conjunto de los elementos del sistema educativo, el currículum, la ordenación, la formación de ese profesorado y un largo etc. Por supuesto, eso también es un cambio que se tiene que producir en los centros educativos, de infantil, de primaria, de secundaria, en la universidad. Un proceso que afecta a lo que podríamos llamar su cultura, sus valores compartidos, lo que promueven como políticas de centro y lo que ocurre en las puertas de su centro. Y todo ello, lo que debería ocurrir, por lo tanto, lo que deberíamos repensar para ver si está alineado con este objetivo de una educación más inclusiva, es que Juan pueda compartir con sus compañeros, con sus amigos del barrio, de cercanos a su casa, las oportunidades de estar juntos en la clase, en los recreos, en los comedores, en las excursiones, como condición básica imprescindible para que el siguiente paso es que Juan no simplemente esté ahí, pegado a los demás, sea un objeto, sea alguien al que le llevan, sino que pueda interactuar, relacionarse positivamente con sus compañeros, pueda sentirse bien, querido, estimado, no digo por todos, pero que tenga, como cualquiera de nosotros, oportunidades de tener relaciones sociales, de cuidado, de empatía, de cariño, de afecto, y, por supuesto, pueda aprender hasta el infinito y más allá para poder llegar a la universidad, que es su gran expectativa y deseo que va a conseguir. Eso, si nuestras culturas de centro, si las políticas de centro y lo que hacemos en las aulas no contribuye a que los alumnos, insisto, puedan estar juntos, puedan participar en este sentido, que esté siendo este un elemento muy nuclear. Este es uno de los aspectos que objetivamente más preocupan a las familias cuando tienen hijos vulnerables, porque lo que ningún padre o ninguna madre está dispuesto a soportar durante mucho tiempo es ver a su hijo o a su hija siendo malginado, maltratado, excluido, menospreciado dentro del aula. Eso es el núcleo de la acción educativa, pero eso no tiene por qué ocurrir. Eso puede ser de otra mucha manera, como ocurre en muchos centros, si se ponen políticas y actuaciones tendentes, asegurar procesos, formas de trabajar en la escuela que permitan, insisto, no solo sentirse bien, sino formar parte de un grupo y tomar parte de las decisiones que me corresponden. Por cierto, esta, tomar parte de las decisiones que me corresponden, es uno de los derechos fundamentales ya reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y tan ninguneado como algunos otros bien conocidos. Repito, esa es la tarea. Y estar, sentirme partícipe y, por supuesto, aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repensar. ¿A qué nos está llamando este desafío de la educación inclusiva? A repensar nuestros sistemas educativos, nuestras políticas de centro, nuestras culturas y nuestras prácticas de centro para ver si somos capaces de hacer posible que todos los alumnos, esa es la gran ambición de la educación inclusiva, estén juntos, aprendan y participen. Por supuesto que ese es un cambio antes, durante y después, en una interacción continua, es un cambio personal, es un cambio en las actitudes, en mis concepciones y en mis valores. Si yo no creo que todos los alumnos pueden aprender, pues más bien me aflorarán por activa y por pasiva bajas expectativas, poca preocupación y profecías autocumplidas. Pero, Gema, ¿no ves que Juanito es autista? Entonces, pues, ¿cómo va a llegar a la universidad? No le hagas fantasías que vaya a llegar a la universidad. Esas concepciones y esos valores son el núcleo fundamental también, por cierto, de la formación del profesorado, sea inicial o sea permanente. Se dice en la declaración de la UNESCO, en la llamada Constitución de la UNESCO, ¿dónde nacieron las guerras? ¿Dónde nacen las guerras? ¿Dónde nace el menosprecio? ¿Dónde nace la exclusión? ¿Dónde nace la discriminación? ¿En alguna maceta? ¿En algún lugar que se pueda cortar y podar? La guerra, como la paz, nace o puede nacer en la mente de los hombres y de las mujeres. Es ahí donde tenemos que trabajar, en las concepciones, en los valores que ambas unidades configuran. Por lo tanto, tenemos que pasar de situaciones, por ejemplo, donde la inteligencia era solo una, muy bien reconocido desde antaño, cuando se decía aquello de donde natura non da, salamanca non presta. Gema, si necesitáis una traducción del latín, gema se presta a hacerlo rápidamente. Es decir, esa concepción que nos ha llevado a tantos a pensar que la inteligencia es algo limitado, estático, inamovible, distribuido. Dios nos lo dio así, el se dio nos lo dio y el Señor nos lo quitó, bendito sea su santo nombre. Al que más le dio, como a Gema, le dio mucha inteligencia lingüística, qué suerte ella, a los demás no nos la dieron, qué mala suerte tenemos. Así que, Gema, cuando llegues a clase, echa un ojito y a los que tengan altas inteligencias lingüísticas le das clase y a los que tengan bajas inteligencias lingüísticas le das el pésame. Donde los otros, concepciones y valores son siempre eso, los otros, los importantes, los normales somos nosotros, pero Juan no es normal. Juan es otro, y les ponemos etiquetas, es diverso, es diverso funcional, es necesidades especiales, tiene discapacidad, tiene TEA, es moro, es… Les ponemos etiquetas que les hace perder su singularidad, porque ya no es Juan, es el alumno con TEA. Entonces, ya todo lo demás, todas sus virtudes, sus cualidades, su inteligencia abrumadora, su interés por tantísimas cosas ya no existe, porque es TEA. Entonces, donde los otros, repito, son los que tienen los problemas y nosotros, los normales, que creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que hasta antes de ayer, los otros, los normales, éramos hombres, blancos, heteros, católicos, apostólicos y románicos. Y en consecuencia, todo eso, esas formas de pensar y esos valores en que se han traducido, pues en la misma camiseta para todos. Misma talla, misma forma de enseñar, mismos contenidos, mismo ritmo, mismos materiales, mismos espacios, mismos tiempos de aprendizaje. Alguien dijo que eso debería ser igualdad y que eso es un valor muy importante. Crash error. Pero ahí está y lo hacemos. Y así está pensado nuestro sistema. Y así nos compele a hacerlo, porque tampoco, evidentemente, ni tenemos los recursos, ni nos dan las oportunidades, o no se nos están dando para repensarlo. ¿Cuántas veces lo he dicho? Y no lo voy a decir muchas más. Dos minutos más o tres y termino. Tiempo de cambiar. Tiempo de cambiar. Pensemos las condiciones que facilitan el cambio. Pensemos las cosas que hay que cambiar. Tenemos que cambiar, por lo tanto, esas concepciones y esos valores. Los expertos, pues han dicho, esas concepciones a las que antes me he referido como estáticas y dinámicas, las tendríamos que cambiar por otras concepciones que podríamos llamar transformadoras. Yo, como docente, me creo, me creo que lo que yo puedo hacer puede tener un impacto muy positivo en mis alumnos, en todos ellos. No quiere decir el mismo impacto. No quiere decir que a todos les voy a llevar a ser premios Nobel. Pero quiere decir que puedo tener y tengo un impacto positivo en todos mis alumnos, que no solo dependen de esa llamada capacidad innata. Y así es lo que la suerte que yo he tenido, y es por la cual les he agradecido la invitación a ustedes, es porque durante todos estos años he tenido la oportunidad de encontrarme con estupendas gentes como Gema y otras más, que me han enseñado cuáles son sus cualidades, cuáles son los elementos que tienen en común. Y me han hecho pensar que son profesoras y profesores que, sobre todo, tienden a pensar siempre en todos sus alumnos, de entrada. No en unos, en la mayoría, en los normales, y luego piensan a ver qué hacen con los raros, sino que piensan en todos. Que son profesores y profesoras terriblemente empáticos, que continuamente están haciendo ese ejercicio de ponerse en los zapatos del chaval, cognitiva y emocionalmente, pensando, esto que voy a hacer, esta clase, estos materiales, esta técnica, les vendrá bien, les ayudará. No quiere decir que lo hagan perfecto, no quiere decir que lo hagan siempre, no quiere decir que les sale de puturrú, como decía mi querida madre, siempre. No, pero lo intentan, continuamente están haciendo ese esfuerzo empático de colocarse en los demás. Son personas, profes y profas, que confían en sus alumnos, que saben que pueden aprender y que, además, creen en ellos, y, por lo tanto, que confían en ellos, que les dan oportunidades para elegir, para tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, con sus gustos, con sus intereses, en una discusión, obviamente, siempre difícil con aquello que nos manda el currículum. No vaya a ser que luego venga el inspector o la inspectora y nos diga, y, por supuestísimo, y, sobre todo, son profes y profesoras muy reflexivas, muy de pararse, de pensar, por supuesto, por lo tanto, para revisar, precisamente, sus acciones educativas, sus metodologías, sus prácticas, sus formas de enseñar, y que tienden a reconocer que los alumnos no tienen una única inteligencia, que tienen muchas inteligencias por las cuales pueden brillar y por las cuales pueden encontrar, precisamente, eso que tanto necesitan todas las personas y, por supuesto, todos los niños, que les digamos que son guays, que lo hacen bien, que son estupendos, y no que les estemos machacando todo el día, algunos de ellos en particular, con lo torpe, lo inútiles, lo incapaces, lo deficientes, los minusválidos que son, porque no son capaces de resolver bien la ley de Ruffini. ¿Te acuerdas de la ley de Ruffini? Más o menos. Pues repísalo, no vaya a ser que te vuelvan a poner alguna etiqueta. Así, que, por su tanto, si queremos hacer compatible, como una buena ensalada, la diversidad de nuestros alumnos, en intereses, capacidades, ritmos, capacidad de atención, de control emocional, la enorme diversidad, porque hemos dicho, unas diapositivas atrás, que todos tienen igual dignidad y derechos, que no tienen más derechos los 24 alumnos normales con los que Juan está en su aula, y que esos derechos no son primero ni más, ni más importantes que los suyos, que los 25 tienen derecho y que, por lo tanto, tendremos que ver cómo hacemos para responder con equidad a esa realidad. No primeros unos y luego otros, sino todos a la vez. Por lo tanto, si lo que tenemos es diversidad en nuestras aulas, lo que tenemos que hacerlo coincidir es con diversidad, con riqueza, con oportunidades, con formas de elegir, con oportunidades para elegir, con estrategias de personalización, de variedad, diversificando nuestras aulas. Ese fue uno de los grandes aciertos desde la ONCE, la oportunidad de esos programas de diversificación en secundaria, que permitían eso, diversificar un poco las formas de enseñar para algunos alumnos en mayor riesgo. Eso es lo que nos viene diciendo desde hace ya muchos años todos los expertos en lo que se conoce ya internacional y mundialmente, pero que nosotros no aplicamos, igual que Bolsonaro no se pone en mascarilla, o sea, que no se asusten, si ustedes tampoco están dispuestos a hacerlo. Así que, y ahora ya voy rápido, son eso, buscar espacios distintos, ricos, diversos, plurales, donde las opciones estén abiertas para aprender, no solo en el aula, en los pasillos, en este aula tan magnífica, ¿no? Qué aula más estupenda, ¿no? Pero es que esta no es una fotografía de un archivo histórico de la escuela de hace 90 años. Es que me juego con ustedes una visita, un buen regalo, porque si es que no encontramos este tipo de aula en muchos lugares. Coles de primaria, coles de infantil, un poquito más colorida, con un Mickey Mouse por alguna esquina, y en centros de secundaria y en la universidad. Así que, que tenemos que diversificar esos espacios, ¿por qué no incorporamos un sillón en las aulas? ¿Por qué no hay oportunidades para trabajar juntos? ¿Por qué no hay más opciones, más opciones, espacios diversos, donde las tecnologías, la posibilidad de trabajar individual, en pequeños grupos, estén al alcance de nuestras manos? Por supuesto, en lo real y en lo virtual. Donde la biblioteca no sea un lugar de almacenamiento de libros, sino un espacio también de aprendizaje. Y quien dice la biblioteca del centro, ¿por qué no la biblioteca de Rivas, en Bacemadrid? ¿Y por qué no el mercado? ¿Y por qué no los servicios públicos de este ayuntamiento? ¿Y por qué no los parques y los jardines? ¿Por qué no se puede aprender ahí? Y solo tenemos que aprender con los libros de texto, de una manera absolutamente rutinaria. ¿Por qué no implicamos a nuestros alumnos en proyectos que les motivan, que les movilizan para poner en funcionamiento sus capacidades, para hacer una radio donde necesitarán haber aprendido bien y escribir un buen guión que le habrá enseñado Gemma a hacerlo sin errores, sin faltas, de manera correcta? ¿Por qué no nos implicamos mucho más con nuestra sociedad en proyectos de aprendizaje-servicio? ¿Por qué no utilizamos la ayuda, el apoyo que nos pueden dar nuestros propios compañeros para aprender individual, colectivamente? Tanto para aprender como para expresar lo aprendido. Pero nosotros seguimos haciendo esto. Todos salen juntos a la pizarra a resolver el mismo problema al mismo tiempo y con la misma tal. Hace poco me decía una maestra, una estudiante de prácticas, la maestra donde yo estoy haciendo las prácticas, a la hora de leer, están todos los niños en clase, ellas se sienten en su mesa y van pasando uno por uno a leer el mismo párrafo, cinco minutos sentado a su lado. Bueno, aquí es donde podríamos extendernos. No sé si hay algún documento histórico que dice que en las aulas solo habrá un profesor o una profesora. No sé si eso está establecido en la Constitución. No sé si es que es un mandato divino. No sé si venía en los mandamientos o en alguna otra escritura sagrada. ¿Por qué no puede haber más profesores en el aula? ¿Por qué no podemos incorporar más profesores en el aula? ¿Por qué no podemos tener dos profesores trabajando juntos, como se hacen algunas estrategias a través de los ámbitos? Y, por supuesto, tendríamos que diversificar también las formas de relación con las familias. De ese viejo daño de las familias y los trastos viejos, pocos y lejos, a las familias formando parte de la comunidad, haciendo una alianza fuerte entre todos para enfrentarse a esta difícil tarea de pescar a estos jóvenes que se nos escapan de otra forma. En definitiva, como decía, personas que pueden trabajar dentro, como hay algunas experiencias que ha sido de varios profesores trabajando juntos, o varias lenguas en el aula. La enseñanza de los niños sordos nos ha enseñado que se pueden incorporar precisamente varias lenguas, varias formas y varios docentes competentes en esas dos lenguas tan bonitas y tan distintas como es la lengua oral y la lengua de signos. Luego, pónganle ustedes ya todos los adjetivos, ya termino, los adjetivos, los títulos a esas experiencias. Si aprender sin muros, si aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, la clave fundamentalmente no es otra que la diversidad, la riqueza, las oportunidades de variedad para tratar. A mí me insisto, tratar, no conseguir, no estoy hablando de situaciones mecánicas, que la diversidad de alumnos se encuentre con diversidad de formas de aprender. Cuidando, en todo caso, de que no volvamos a repetir, de que esas buenas intenciones se rompan siempre por el eslabón de los alumnos más vulnerables, de los alumnos con necesidades especiales, de los alumnos con enfermedades poco frecuentes, de los alumnos de otros grupos étnicos, como pueden ser los gitanos, etcétera. Muchas cosas, pero ya voy a terminar y voy a saltarme, porque yo creo que ya es el momento de… Me voy al final, me permiten, que ya les he abrumado bastante. Me quedo con esta imagen y con un par de imágenes y ya está. Creo haberlo dicho en algún momento y si no lo vuelvo a insistir. Esta idea de cambiar, cambiar desde nuestras formas de enseñar, de evaluar hasta el centro, la cultura del centro, el sistema educativo, es sin duda alguna una tarea que tiene muchas emociones negativas asociadas. La complejidad, la dificultad, el estrés, el desaliento, la desesperanza, el conflicto, la controversia, muchas más. Por lo tanto, es crítico, es absolutamente crítico para enfrentar este problema, saber hacer como tienen los trapecistas cuando hacen su triple salto mortal hacia adelante. Tener una red debajo, tener una red de apoyos, tener una red de confianza que se genera con las familias, con los colegas, con los propios alumnos, para que cuando las cosas salgan más, que saldrán mal, que habrá momentos de no acierto, habrá momentos de desajuste, habrá momentos de incoerencia. Cuando salgan mal, no decidamos inmediatamente volver al puerto cálido y seguro de la tradición, sino seamos capaces de sobrellevarnos y de poder avanzar. Y recordar, y con esto termino, que la escuela inclusiva, que la sociedad, o que la escuela, como diría en su momento el profesor John Dewey, no está ahí fuera, no es solo preparación para la vida, es la vida misma. Todos los días, todos los días, cinco días a la semana, cuatro semanas al mes, nueve meses al año, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pasan muchas horas en un centro, que es su sociedad. Hagamos, trabajemos con una mano para que lo que ocurre en ese espacio cercano se parezca a nuestro sueño. Y con la otra mano peleemos, critiquemos, vayamos a manifestarnos, pidamos responsabilidades a los que tengan responsabilidades en esos otros factores que están fuera de nuestro alcance, que no son estrictamente de nuestra responsabilidad, o al menos, no como educadores, tal vez algo como ciudadanos, para que aquello también cambie. Pero no hagamos aquello de, mientras no cambie el ministerio, mientras no cambie el ayuntamiento, mientras no cambie la ley, justificación servida. Yo soy, por lo más, insisto, partidario de, a Dios rogando y con el mazo dando. Como veis, Gemma decía que a mí me gustan las metáforas y las frases y los refranes, pues ahí va el último. Con el mazo dando significa que mi aula, que mi centro, que mi cole, se parezca a ese sueño que estábamos compartiendo desde el principio. En definitiva, se buscan docentes, orientadores, conserjes, consejeros, inspectores, ministras, ministros, valientes, empáticos, justos, para hacer efectivo el derecho a una educación inclusiva. ¿Con qué se recompensará? Ni con sesenios, ni con dinero, ni con boato, ni con coches oficiales. Se recompensará con la dignidad y el reconocimiento por su contribución al desarrollo de una escuela más inclusiva para una sociedad más incluyente. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su entera disposición para las preguntas que quisieran formularme. Aplausos. 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 Si queréis hacer alguna pregunta, el libro no se va a huir en la sala, no se amplifica, pero si sale por... Gracias. ¿Qué nos queda para conseguir que las pruebas de las exposiciones de profesorado consigamos que se pueda hacer un trabajo construido? Es verdad que no es nada innovador, quiero decir, que los centros educativos llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, pero no hemos conseguido que esas pruebas de esas exposiciones cambien o varíen la metodología que llevan desde mucho cuantos años a seguir. Muchas gracias, muchas gracias por tus preguntas. La primera se responde diciendo, lo intento, intento que en los ámbitos de mi docencia que me corresponden, obviamente, pues estas reflexiones están ahí, intento parecerme a lo que digo, aunque existo, no siempre yo lo consigo. Y aprovecho en todo caso para resaltar la idea de que parece que cuando uno hace estos análisis uno tiene que ser perfecto y siempre tiene que salir todo bien. Por naturaleza somos la inmensa mayoría de las personas imperfectas y por lo tanto lo intentamos. Yo lo que intento es que cuando me voy a la cama decir si he sido lo honesto y lo más coherente posible con lo que he predicado, pero en todo caso intento que en la docencia que me corresponde, cuando he sido profesor en la facultad de formación de profesorado y cuando lo soy ahora en la facultad de psicología, lo trato de compartir los análisis y serlo también en la práctica. Por supuesto que puedo decir que no soy el único y que afortunadamente hay otras muchas personas, pero ese también es una buena reflexión para decir que ese es un ámbito crítico para avanzar en esta tarea. Ahora se anuncia de que se va a reformar la formación inicial del profesorado. Espero que un eje fundamental de ese añadido elemento adicional a la reforma de la formación inicial sea asegurar que todos los futuros profesores y profesoras de cualquier nivel educativo salen convencidos de que tienen que serlo de todas y todos sus alumnos. Si vuelven a aparecer nuevas generaciones pensando que ellos van a ser los docentes de los normales y que luego ya el gobierno con estos dineros que nos van a dar de Europa nos van a dar muchos profesores de apoyo para hacerse cargo de los amigos de Juan y de Juan, entonces vamos mal. En ese sentido, esa para mí es un elemento crítico de formación. Para que eso sea también así, otro elemento fundamental es el que tú has mencionado, que las oposiciones, que no es que son casposas, es que son ultracasposas, es decir, que están hechas de hace 30 años y por lo tanto ni lo que se dice, ni cómo se dice, ni los contenidos, ni los nuevos enfoques educativos y de trabajo más inclusivos los contemplan. Y por lo tanto, esa es una pieza que quiero pensar que si es competencia, como creo que lo es, del Ministerio Central, no tarde mucho tiempo en transformar cuando baje la presión mediática en las cosas que son relativamente secundarias. Pero sin duda alguna estás tocando un punto muy importante, el de cómo se forma y con qué temario, con qué marco de referencia vamos a pedir a los nuevos profesores que se preparen. Si la mayor parte de los temas, cuando tocan todo lo que tiene que ver con la diversidad, entran por el tema 7, que es discapacidad auditiva, el tema 8 es discapacidad visual, el tema 9 es retraso mental, deficiencia mental. Dices tú, bueno, ¿cómo vamos? Así que apúntame a la petición de Change para que las oposiciones cambien urgentemente. El temario de las oposiciones. Gracias. 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 Yo te voy a ser honesto, por una parte, voy a decir que todavía no la he estudiado a fondo, por aquello de no perder mucho tiempo, hasta que no la había aprobada. Y dado que ya no hemos tenido más trámite de audiencia para poder decir cosas, pues, pero, por lo que sé, y no voy a ser tampoco aquí un graciosillo, por lo que sé, un ámbito que señala que se ha querido mejorar y cambiar es, por ejemplo, un enfoque mucho más basado en las competencias, que es un elemento fundamental para hacer ese currículum más inclusivo, es decir, un currículum que no se base tanto en un sumatorio de contenidos, sino en ser capaz de mostrar lo que uno sabe hacer uniendo conocimientos y capacidades. Pero ese enfoque que es el que abre, por ejemplo, clarísimamente la vía a otras formas de trabajar, como es el trabajo por proyectos, por problemas, porque si no, que alguien me explique cómo se trabajan las competencias. O sea, las competencias se trabajan cuando pedimos a los jóvenes que se enfrenten a tareas, a problemas que tienen que resolver movilizando sus distintos saberes, actitudes, conocimientos, saberes y procedimientos. Si no, no hay competencias, si no hay lo de siempre, con un paraguas, con un nominal distinto. Por lo tanto, todo lo que la ley apunta de reforzar al aprendizaje a través de competencias me parece muy esperanzador como vehículo para dar entrada, o, insisto, a formas de enseñar que podríamos llamar a pedagogías más inclusivas. Volver a esa evaluación más colegiada en secundaria y no tan sumativa como ahora teníamos, pues es una oportunidad de nuevo también para repensar qué significa la titulación en secundaria, qué significa darle o no darle esa titulación a unos estudiantes, independientemente de que algunas áreas o contenidos específicos no estén dominados, pero puede que otros sí y que en su conjunto, de ahí la importancia de una evaluación de nuevo que refuerza también por esa vía la acción colegiada del profesorado, que se reúnen a pensar sobre qué ha aprendido este alumno, cómo podemos ayudarle y cómo podemos reconocer su aprendizaje, sino simplemente a cantar las notas como se hace en las juntas de evaluación, en muchas juntas de evaluación. Esa es otra oportunidad. La ley, pues también lo que ha hecho ha sido revertir algunos destrozos y algunas acciones absolutamente contrarias a la equidad, como eran esos programas de diversificación o de aprendizaje, de refuerzo de matemáticas, más o menos, no recuerdo cómo se llamaban, los PAR o los… El equivalente a los programas de diversificación que se cursaban, los PEMAR, perdón, que se cursaban en primero y en segundo, pero… y luego pasabas a cuarto, ¿no? O sea, que estabas dos añitos supuestamente mareando la… no mareando, pero yo creo que más bien con la expectativa de que esos alumnos abandonaran el sistema porque luego el último año volvían al curso normal a pelearse las condiciones normales. En fin, creo que la ley ha tenido elementos que era imprescindible cambiar de la anterior ley porque eran torpedos fundamentales a la flotación de la equidad del sistema y abre otras… algunas posibilidades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el currículum, vinculadas, como he apuntado antes, a otras formas de trabajar que sean más coherentes con esta necesidad que es la que yo he querido ilustrar en mi análisis. Pregunta, no te voy a hacer ninguna pregunta, o sea, que te voy a responder a las preguntas que tú nos has hecho, nos has hecho muchas preguntas. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y entonces, claro, el problema es que yo estoy un poco deprimido con todo lo que nos has presentado y con todo lo que sabemos, ¿no? Esperanzas quizá tengamos en la nueva ley, no lo sé, porque luego vendrán otros que la quitarán también, ¿no? Hoy se jubilaba la profesora de matemáticas de mi instituto. Hoy era su último día y me la he encontrado, porque he ido allí a hacer unas historias de Lampa, y me la he encontrado, te vas, sí, menos mal. Y de todas maneras, me da mucha pena irme ahora porque justamente con 15 alumnos que estoy en la clase, estos últimos años tenía unas ganas inmensas de irme. Y ahora justamente no me quiero ir porque es cuando estoy disfrutando de dar matemáticas. Es cuando todos me escuchan y puedo llegar a los chavales y las chavalas. Digo, es terrible, ¿no? Es terrible que una enfermedad como, una pandemia como el COVID nos obligue a darnos cuenta de lo que nos pasa y cómo podemos superar esto. Es una de las respuestas, ¿no? Una de las respuestas que hago, ¿no? Y que todos la tenemos muy clara. Menos alumnos, menos alumnas por clase o más profesores. Los papis y las mamis también podemos participar, por supuesto, ¿no? Y sobre todo más dinero, mucho más dinero, ¿no? Pero es que yo estoy harto de ir a manifestaciones de todos los tipos, porque no solamente en la de la escuela pública, sino también en la de la sanidad pública, en todos los días, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es una lucha continua de muchos años, muchos años, y luego tenemos un problema que es, pues, todo lo que tenemos en frente, ¿no? Todo lo que tenemos en contra, que es muy complicado luchar con ellos desde la escuela privada, por supuesto, la concertada, la iglesia. Entonces necesitamos más dinero, necesitamos más colaboración, por supuesto, pero es que no nos han dejado tampoco. Apenas nos dejan porque no tenemos tiempo, ¿no? La gente trabaja, no tiene tiempo para participar tampoco en todo esto, ¿no? Bueno, son algunas de las... El currículo es horrible, el currículo te obliga a dar matemáticas y nunca terminas. La historia jamás terminan de darla. La biología no les da tiempo. O sea, todo eso, claro, tenemos que cambiar, lo sabemos, lo tenemos clarísimo que hay que cambiarlo. Pero seguiremos luchando, seguiremos dándole la bronca, seguiremos dándole ahí, 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 pero bueno, ya mis hijos, ya dentro de dos años, pues, pasarán a la universidad o donde ellos quieran, vamos. Entonces, no sé, seguiré trabajando ahí afuera, pero bueno, que no te puedo hacer ninguna pregunta, no te puedo hacer ninguna pregunta. Te puedo decir que estoy muy cabreado y que tu charla me ha cabreado mucho más porque me ha abierto más los ojos, me ha visto, me ha dejado ver mucho más, pues, cómo lo que supone todo esto y entonces simplemente estoy más cabreado. Pues, siento haberte dejado más cabreado. Pero bueno, conecta justo tu cabreo, que entiendo perfectamente y comparto con esa última reflexión que he dicho, la importancia que en este momento supone también afrontar esas reacciones emocionales. Es decir, cómo nos pertrechamos hasta donde podamos, a nadie nos están pidiendo que seamos heroínas y héroes hasta la muerte, cada uno que lo intente en la medida de sus posibilidades. Pero necesitamos ver cómo nos pertrechamos y eso, pues, una de las vías es seguir reforzando la idea de colaboración, de comunidad. Antes me preguntaban otro de los cambios importantes de la ley, pues, es volver a dar el protagonismo que se merecen en términos también de participación y de participación efectiva a las familias en los consejos escolares. Que a su vez deberían igual revitalizarse, reforzarse y otras más cosas. Pero, en definitiva, tenemos que seguir investigando y trabajando y recopilando experiencias de cómo nos ayudamos y cómo nos pertrechamos ante tantas situaciones difíciles que seguimos teniendo a todos los niveles. Porque sabemos bien que el día que digamos hasta aquí hemos llegado o ya no quiero pelear más, pues, es probable que quien está en contra de este otro modelo de sociedad, pues, estará más reforzado y será más poderoso. No respondo, no te traigo más agobio, pero sí compartir la importancia de eso, de encontrarnos, de espacios, de aguantarnos. Porque el día que yo hago así y decaigo y digo hasta aquí hemos llegado, ya no hablo más, no vuelvo a hablar de este tema. Pues, me llega un correo de una estudiante que me dice muchas gracias porque he leído, le he escuchado y me ha dado ánimos y me ha dado fuerza y digo, vaya hombre, pues, seguimos un día más. Un buen consejo escolar, una buena AMPA, una buena relación con los docentes, pues, tal vez permita eso. Aun siendo, no quitándole un ápice a la dureza de lo que hay ahí fuera y todo lo que hay que cambiar, pues, igual nos sostiene. Igual, igual no. Bueno, sí, Mila. Hola, soy Mila, soy profesora de ciclo formativo de grado superior. Trabajo en la privada porque en algún sitio había que trabajar, ya que no quería trabajar y depositar. Y la verdad es que te quiero agradecer todo lo que has expuesto, ¿no? Porque me he visto muy reflejada. Desde cómo están colocadas las aulas, a cómo se espera de los chavales si las chavales respondan. Incluso desde los propios compañeros y compañeras la dejadez que existe en muchos casos de seguir adelante haciendo, bueno, por lo que sabemos hacer y poco más. Pero también quería compartir con vosotros y con vosotras un poco la experiencia de esta semana, ¿no? Esta semana trabajamos en el instituto, hoy ciclo formativo de integración social y educación infantil. Y hemos trabajado el día de la violencia contra las mujeres, el género, ¿no? Y muchas de las alumnas, cuando proponíamos actividades, los alumnos y las alumnas, me decían, jo, me he levantado hoy con ganas de hacer cosas. Y tengo ganas de venir al instituto, al centro, por hacer este tipo de actividades que justamente son las actividades de la vida, ¿no? Esas actividades que de alguna manera tienen significado para ellos y para ellas. Y también te quiero agradecer un poco todo el análisis que has hecho desde el principio. Aquellas personas que venimos de la educación y nos creemos que la educación es educación para transformar a las personas y a la sociedad, me ha parecido muy interesante. Y la verdad es que en los últimos años no lo he escuchado tanto, ¿no? He escuchado mucho más el número de alumnos, he escuchado mucho más lo que tenemos que impartir, he escuchado mucho más que faltan centros, faltan profesorados, faltan recursos. Pero realmente el fondo de la cuestión está justamente en el principio de tu conferencia. La necesidad de cambiar esa sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿De qué manera? Y si definimos qué tipo de sociedad, estaremos definiendo qué tipo de educación. Y también quería compartir contigo y con todos esta historia de que todo el mundo sabemos hablar de educación, ¿no? Que hay ciertos temas, si hablamos de enfermedades, se los dejamos a los médicos, a las médicas. Si hablamos de temas económicos, se los dejamos a los economistas, a los empresarios, a las empresas, a los bancos y demás. Pedir educación, todo el mundo parece que habla de educación. ¿Y quién sabe de educación? En cambio, aquellas personas que venimos de la educación, que somos profesoras, que somos psicólogas, que hemos trabajado en la enseñanza y tenemos muchos años de experiencia, apenas se nos escucha, apenas se nos sostiene en cuenta. Se nos entiende más en cuenta. Igual pasa en los patios de los colegios. Es decir, yo también he participado activamente en las AMPA de los colegios de mis hijos. Ahora ya están en la universidad los dos y ya me queda otra etapa. Pero cuando salías al patio, cuando ibas a buscarlos, te encontrabas como las madres, porque especialmente las madres las que iban a acoger a sus hijos y a sus hijas, se cuestionaban cómo evaluaban el profesorado, de qué manera, que por qué había muchas actividades, por qué dejar de serlo. Entonces, a mí me enfada que sea un tema tan manido, tan fácil de traer, ¿no? Y que parece que todo el mundo sabe de él. Y dejemos que abren a los profesionales de la educación sobre la educación. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando hubo una pregunta, es una reflexión. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu feedback. Ya me has fastidiado. Ya tengo que seguir en la brecha. Ya no puedo decir, no, ya no hablo más, ya no canto más. Porque si hay alguien para que lo que ha analizado tiene sentido y la ayuda, pues me alegro infinito. Yo creo que, por otra parte, has puesto el punto en algunos elementos fundamentales. Ojalá, cuando dices, es muy importante pensar en eso, en la sociedad que queremos, yo lo que quiero resaltar, algo que hemos señalado. Lo importante es que la sociedad que queremos es el instituto que queremos. Y que vuestros alumnos, cuando tengan ganas, como tú has dicho, en tu caso, no sé si en particular a tu materia, pero que tengan ganas de ir a ese instituto. Porque ese espacio que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las leyes y a pesar de las normas, tiene una mayor probabilidad de ser un espacio de inclusión, de respeto, de reconocimiento. No tiene que venir ninguna ministra, ningún ministro a decirme cómo tengo que tratar a mis alumnos, cómo puedo abrirles oportunidades para que se sientan bien, contentos y con ganas de aprender tantísimas cosas que se pueden aprender. Por lo tanto, ojalá que tú también te mantengas y sigas colaborando para que eso, para que tus estudiantes quieran llegar a tu lugar. Y eso es un espacio que está en buena… Quiero pensar que está relativamente, no más fácil, no hay ningún problema al respecto, porque hay muchas concepciones, hay muchos compañeros seguramente contrarias en esta dirección. Pero me quiero ir a la cama pensando que ahí puede haber ese nicho de inclusión que se parece un poquito al nicho de una sociedad más inclusiva, que sé muy claramente que no la voy a ver, no la vamos a ver. Yo no soy utópico pensando que de aquí a qué, a 10, a 20, a 30. Cuando yo no esté, es probable que no veamos todavía, en su lucidez y en su esplendor como lo diseñamos esa sociedad. A mí me gusta una cita que utilizo muchas veces que dice algo así como La esperanza sabe que no es certeza, no es certeza en el mejor de los mundos, sino en un mundo mejor. Es decir, pensar que lo que vamos haciendo es haciendo un poquito para que mi instituto y ojalá mi sociedad sea un poquito mejor. Sí, Gerardo, voy a hacer un par de preguntas que nos llegan de personas que lo están viendo en streaming. Bueno, una de ellas dice, hola, soy inmaculada. Mi pregunta es acerca de poner etiquetas. Las etiquetas nos ayudan a explicar de manera más breve, comprender de manera más rápida una determinada situación. Si me dicen de alguien que estea, ya sé cómo no debo actuar. Como si me dicen de alguien que ha suspendido o ha enviudado, se le ha muerto el perro, etc. Quizá poner etiquetas es malo según el uso que se dé de ellas. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión que es muy pertinente y efectivamente las etiquetas, como tantas otras cosas en la vida, no son ni buenas ni malas en cierta medida, sino que tienen, de acuerdo con su uso o con el descuido con el que podemos usarlas, aspectos muy negativos. Entonces, es difícil, evidentemente, no es que es difícil, sino que no sería coherente prescindir de un conocimiento, como bien dice quien ha intervenido, perdona, que se me ha ido el nombre, inmaculada, conocer algunas de las características y necesidades que pueden estar asociadas a determinadas condiciones personales. Pero lo que hay que estar extremadamente vigilante es como utilizar una herramienta que puede ser al mismo tiempo muy útil, pero muy peligrosa, como un taladro o como cualquier, muy útil para según qué operaciones, pero muy peligrosa si te descuidas y se te va la cabeza porque te hace un agujero. Entonces, las etiquetas te pueden hacer un agujero muy grande en las expectativas, te pueden hacer un agujero muy grande a la hora de englobar a toda esa persona solamente en lo que es la etiqueta, porque la etiqueta te define algunas características, pero no te define a toda la persona. Y, por lo tanto, ojo con el uso que podemos hacer de ese análisis al que le ponemos, evidentemente, un nombre, pero con muchísima precaución para que no se nos vaya, se nos escape y lo que nos genere sea más problemas de las virtudes que pueda tener su utilización. Muchas gracias. Y luego Carmen nos dice, me gustaría que hablara, si es posible, de experiencias de otros países donde están más avanzados en esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué recursos tienen? ¿Hay otros perfiles profesionales en los centros educativos o solo profesores? Y, como siempre, ¿qué podemos hacer las familias para impulsar este cambio? Porque lo habitual es que nos encontremos con respuestas de, es que esto no es posible o esto ya se hace, cuando todos sabemos que no. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Bueno, parte de los análisis que yo he compartido, pues de alguna manera proceden de mi experiencia, de conocimiento de experiencias, tanto locales como nacionales como internacionales. En ese sentido, pues es difícil decir, aquí lo hacen estupendamente y allí no. También porque hay realidades sociales y culturales que son muy difíciles de trasladar. Entonces, es muy fácil y todos decimos, qué fácil, qué bien lo hacen en Finlandia. Vale, pues vamos a ponernos todos, vamos a traer el frío de Finlandia, la poca población de Finlandia, el aislamiento de Finlandia, su cultura tal y a ver qué hacemos. Entonces, no es fácil. Podemos aprender de algunas cosas que hace en otros sitios, pero no es fácil trasladar. Y en ese sentido, a mí no me gustan mucho las comparaciones. Pero sí puedo aportar la idea, por ejemplo, de perfiles. Claro que hay otros perfiles que se pueden incorporar en los centros. Entonces, ella está preparando un perfil, si he entendido bien, el ciclo de integración social de educación infantil, pero también están los integradores sociales, que es otro ciclo formativo, que ese es un perfil que sería estupendo, utilísimo, que estuviera generalizado su presencia en los centros educativos. Como sería estupendo que los centros educativos, desde infantil hasta primaria, y no solo en secundaria, y en secundaria con un número adecuado a la ratio de alumnos total, que hubiera más orientadores, orientadoras. Como es muy importante que hubiera que nuestros profesores de apoyo, mal llamados, la mayoría de ellos profesores, con el viejo título, antes hablábamos de las casposas oposiciones, pues si alguien, a poco que se para, se pone a pensar cuánto de casposo es hablar, con todo respeto para las personas, pero no para el hombre, profesores de pedagogía terapéutica, es decir, que reflejan una visión absolutamente médica de la intervención, pues se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, en otros sitios, esos profesores y profesoras de apoyo, por ejemplo, en Canadá, algunas de cuyas provincias están muy en la vanguardia de políticas de inclusión, allí los profesores y profesoras se llaman profesores de estudiantes y recursos, y es un profesor que colabora el 60% de su tiempo que está en el aula, o fuera del aula cuando procede, pero colaborando con los docentes para ayudarles a pensar, a preparar, a diversificar su forma de trabajar para ayudar a todos sus estudiantes. Y solo un 15, máximo 20% de su tiempo lo dedican, cuando es imprescindible, al trabajo, diríamos, directo, de apoyo directo específico, por decirlo en esos términos, con algunos alumnos. Por lo tanto, hay otros perfiles que podríamos, y se podrían incorporar, y lo que hacen en alguno de los países que yo conozco en este sentido, así lo han hecho. Y me preguntaba por las familias, pues aquí lo que tendría que darle la palabra es a las familias que están con nosotros y que nos han acompañado, pues lo primero es confiar, formar parte también de esa institución educativa, sentirse parte, lo cual no siempre se facilita, pero hay que trabajárselo, confiar en los docentes, saber que, y hacerles creer a Gema, y a la compañera, y a Carmen, seguramente que es docente, o si no lo es, que en su intento de hacerlo, sus prácticas más inclusivas, estamos a su lado. Podemos estar en una posición, no quiere decir incondicional, podemos ser críticos en buen sentido. Los amigos también somos críticos con nuestros amigos para ayudarle a repensar algunas de esas cosas, pero no que estamos con la espada ahí esperando a que cometa el primer pequeño error o cuando la primera actuación, porque han hecho un proyecto para trabajar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y no la ha quedado tan bien como ella esperaba y aparecen ahí los padres y las madres con banderas y con espadas a chincharla porque ha sido una profesora malvada. Si ella no siente que tiene un equipo que confía, lo cual quiere decir que puede hacerlo bien, puede hacerlo algunas veces regular y algunas veces puede meter la pata, pero seguirán confiando en ella y le darán apoyo y ánimo cuando lo hace mal, cuando lo hace regular y cuando lo hace bien. Porque si no, por supuesto, la primera vez que algo no le salga bien, dirá, salvo que sea una supermujer como es, ¿sabéis lo que os digo? Ahí os quedáis. Y entonces, pues me quedaré en mí. En ese sentido, entre las múltiples cosas que pueden hacer las familias, no todas ellas, en algunos casos, como se ha apuntado aquí, pueden, por ejemplo, a veces ser, como lo son, voluntarias, apoyando experiencias de éxito en los centros escolares. No siempre se tiene todo el tiempo para estar en las reuniones, en la planificación de las actuaciones de la AMPA que uno quisiera, pero siempre puedes mostrar a los docentes con los que trabajas que confías en ello. Eso no quiere decir darles un cheque en blanco absoluto y no, que sería entonces equivalente a desinteresarte, sino a estar pendiente, animándonos y, en su caso, pues ante las dudas, las dificultades, hablar, consultar, pensar juntos para tratar de cambiar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más. ¿Quieres cerrar? Muchísimas gracias también a las preguntas, aunque han venido desde las personas que estaban siguiéndonos en streaming, gracias a los que nos han escuchado y muchísimas gracias a los que habéis tenido las ganas de venir hoy aquí hasta este salón de actos. Muchas gracias a ti, Gerardo, nuevamente, por acompañarnos, por tus enseñanzas. Creo que hoy hemos aprendido mucho, sabemos mejor cómo enfrentarnos en Rivas a tener centros más inclusivos. Y muchas gracias, Gerardo. Me encantará saber a qué es eso. Gracias. 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 Gracias.